Hola, bienvenidos a todos, hoy estamos aquí nuevamente en Boosted Wayshop, vamos a estar bregando con esta Toyota Benza del 2013, vamos a cambiarle los frenos del frente y los de las pastillas de los cuatro lados, el disco en las cuatro ruedas, voy a ir sacando las gomas para luego enseñarles como es el procedimiento para cambiar las pastillas de freno, estas son las herramientas que vamos a estar utilizando, un tubo, chichaja de media, copa de 3 y de 16 para sacar las tuercas, la prensa para comprimir los pistones de freno, chichaja de 3 octavos con una copa número 12 para sacar los calipers, las pinzas E para sacar el metal que va detrás de los pas de freno y el silicón para pegar esas plaquitas que están detrás de los frenos viejos en los nuevos, bueno ya saque la goma, ahora vamos a soltar el caliper para sacar los pads, empece en la parte de atras, vamos a sacar con una copa numero 12 este tornillo y este otro que esta aqui, para sacar el caliper y poder sacar los pads de freno. coliones, apolo 12 este informado absolutamente, vamos a instalar el caliper y hacer este uso de la pared y hacer el caliper de freno y hacer el caliper, el caliper y hacer el caliper, el caliper y hacer el caliper, voy a hacer una copa número 12 este de cada uno, pero llego a este caso de poner la pared y hacer el caliper, quedando en la silla y hacer lui de la pared y hacer la copa número 12 este tipo de caliper que va a hacer, Ahora sacamos el caliper Lo echamos a un lado Lo ponemos aquí con el pistón hacia arriba Porque ahora vamos a sacar una de las pastillas Y la vamos a colocar aquí Frente al pistón Para entonces con la prensa Comprimir el pistón Y que quepan los par nuevos Ok, ahí está colocada la prensa Y vamos a ir comprimiendo el pistón Bien lentamente Bien lento porque la misma presión Que estamos haciendo aquí Se va a hacer en el sistema Y no queremos que se vaya a virar algún chupón allá en el sistema de anti-lock O en el master de freno Que ya he conocido gente que le ha pasado Por comprimir el pistón muy rápido La presión que genera el pistón Ha virado los chupones en el master de freno Y han dejado de funcionar Tenemos que ir lentamente Así nos evitamos ese problema Ya yo verifique el líquido también Allá en el master de freno Para que no se desborde Porque al comprimir el pistón El líquido va retrocediendo Y va llenando Va llenando allá el master Y se puede desbordar Si la persona Mientras va bajando Le va echando líquido de freno Lo cual no debe ser Uno no le debe Seguir echando líquido de freno Al master A menos que sea que tenga fugas o algo Pero normalmente El líquido va a ir bajando Mientras los pads de freno Vayan desgastándose Por eso está en marca máximo Cuando llegan a mínimo Y uno verifica los pads Casi siempre es que ya están desgastados Cuando uno los cambia Que comprime los pistones El aceite subo nuevamente Y llega a máximo otra vez Bueno, ya está comprimido el pistón Ahora ya sacamos esa pastilla Esta es la latita La que yo digo que hay que sacar Esa que se ve ahí en el pad Bagajada con unos pinches Tiene un pinche ahí Y tiene dos aquí atrás Uno ahí Y uno aquí Y me gusta pegarla con silicón Para que no vibre Ahí la saqué Le voy a dar una limpieza Y se la pego en la parte de atrás Y se la pego en la parte de atrás Al pad nuevo Lo mismo con los dos Aquí la saco también Y se la pego al otro pad Con un poquito de silicón Aquí está el pad Ya le metí silicón Al pad y a la chapa Ahí cae en los pinches Sin tocar la parte de atrás Del pad Para no contaminar los frenos Aquí Yo coloque esa otra pastilla Ahora voy a colocar esta Ahí cae yo Ahora colocamos El caliper Eso tiene una posición Tiene un lado cuadrado El pin Que en un lado cuadrado Se va hacia arriba Y hacia abajo Para que caiga aquí En ese cuadrado Del caliper Lo mismo aquí va Tiene un cuadrado ahí Ok Colocamos los tornillos Ahora ponemos los tornillos Y los apretamos Apretamos bien Ahí está Pues ya está La parte de atrás instalada Vamos ahora Para la parte del frente Bueno ahora estamos En la parte del frente Ahora con la lámpara Porque el sol se fue Está nublado Y ahora tenemos que usar La lámpara Para ver un poquito Ahí está Estos son los del frente Es lo mismo Un tornillo Número 12 ajiba Un tornillo Número 12 Acá abajo Sacamos esos dos tornillos Para sacar El caliper Un poquito duro Un poquito duro Ahí aflojo Vamos para otro Aquí tengo mi ayudante Saluda Este es mi ayudante Estos son los dos tornillos Cuando sacamos este caliper Hay que tener cuidado Porque estos pads Llevan Un alambre Que hace el efecto De sprint Eso es para que no estén vibrando Cuando vamos Vamos con la cajetera El otro Que pasa Está largo este Ahí por fin salió Ok Sacamos El caliper Los pads puede ser Que se caigan Porque no estoy usando Las dos manos Para aguantar la cámara No se cayera Ok Ponemos el caliper Aquí encima Hacemos como Estos son los sprints Que yo digo Este es el sprint Tiene dos Tiene esos dos sprints Van agajados En este jotito Y en este otro El caliper Ahí Y aquí Y abajo Igual Vamos a sacarlo Sacamos los pads Y vamos a hacer Lo mismo Con los otros Esa placa de metal La vamos a sacar Y se la vamos a pegar A los pads nuevos Y con este Vamos a colocarlo Aquí en el Caliper El doble pistón Y vamos a ir Comprimiendo Poco a poco De lado a lado Para que vayan Entrando los dos Parejos Lo más parejo posible Ok Ok Ya ponemos la La prensa Vamos a ir Comprimiendolo Poco a poco Un poco ahí Lo pasamos Para el otro lado Comprimiendo 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 Un poco Ahí Poco a poco Poco a poco Los dos lados Este ya Lo voy a terminar Y vamos Ahora Para el otro lado Ok Ok Entraron Completo Sacamos la prensa Sacamos el pad viejo Empezamos a sacarle Las placas Se las pongo Al nuevo Con un poquito De silicón Y los colocamos Nuevamente En su base En su base Gracias Gracias